Hola Superviviente, mi nombre es ShabikiOficial y hoy les quiero hablar sobre la parte especial del quemador de loto para los golem y los beneficios que puedes obtener gracias a la introducción de la creación de golems en el tercer y último capítulo de la era de la hechicería. Ahora todos podemos crear nuestro propio Frankenstein en el mundo de Conan Exiles, lo que es lo mismo, los golems. Lo que quizás no sepas es que hay disponible una parte especial en el torso del golem que permitirá que tu creación te otorgue a ti y a cualquier persona dentro del alcance una de las varias mejoras que existen. La parte en cuestión se llama torso guardián de quemador de loto. Lamentablemente esta parte solo se puede adquirir con un poco de suerte ya que existe la posibilidad de que se encuentre en todo tipo de cofres así como en botines en el mundo. Los cofres grandes y los botines de los hechiceros nos dieron resultados particularmente buenos. También confirmé que cae de curac en la nueva mazmorra y se le puede comprar al maestro tallador Wang. Sin embargo, debido a la larga rotación de artículos en oferta puede ser difícil conseguirlo. Una vez que hayas adquirido el torso y hayas creado tu nuevo golem hay una habilidad desbloqueada llamada quemador de loto. El quemador de loto funciona con todo tipo de flores de loto así como con polvo de loto. La diferencia de los buffs es el mismo pero el polvo es simplemente una versión más fuerte y duradera de la flor. En cuanto al tiempo un potenciador de flores durará unos dos minutos mientras que la versión en polvo durará unos cinco minutos. Los potenciadores de loto se pueden activar colocando flores de loto o polvo en el inventario de tu golem. Tan pronto como hagas que tu golem te siga comenzará a consumirlos y activará el beneficio. Ten en cuenta que el beneficio se detendrá tan pronto como tu golem te deje de seguir. Otro punto relacionado es que el beneficio está activo para ti y cualquier aliado dentro del rango sin embargo el beneficio no parece afectar a los seguidores. También hemos probado el rango y parece afectar a un área aproximadamente ocho cubos alrededor del golem. Hay un total de siete flores de loto diferentes en el juego y aquí te dejo una lista de las mejoras que te dará cada una de ellas. En resumen si quieres aprovechar al máximo tu golem definitivamente deberías de buscar y obtener el quemador de loto. Es una parte única y muy valiosa que puede mejorar significativamente la experiencia del juego para ti y tus aliados. Si tienes alguna pregunta no dudes en hacérmela en comentarios a continuación y haré todo lo posible para responderte. Si disfrutaste de este vídeo no olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. ¡Cuento con tu hacha! ¡Gracias!